La colecta de esta misa que haremos en forma virtual por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. Hoy celebramos el décimo primer aniversario de la elección del Papa Francisco como sucesor del apóstol Pedro en la sede de Roma. El Papa es el garante de la unidad de la iglesia, es el vicario de Cristo para confirmar en la fe a todos los fieles, pastores y ovejas. En esta misa que celebramos en la que fue su catedral como arzobispo de Buenos Aires pedimos para que Dios lo siga sosteniendo el ministerio que le confió para bien de toda la iglesia católica por muchos años más y damos gracias por su persona y enseñanzas, don luminoso para el mundo entero. Mi oración sube hasta ti Señor en el momento favorable En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que nos llama a la conversión esté ahora y siempre con ustedes Humildes, pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor ten piedad Y Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios nuestro que en tu providencia edificaste tu iglesia sobre el fundamento de Pedro Y lo pusiste al frente de los demás apóstoles Mira con bondad a nuestro Papa Francisco a quienes has constituido sucesor de Pedro Y concede que sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Señor, en el tiempo favorable yo te respondí, en el día de la salvación te socorrí Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo para restaurar el país Para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos salgan Y a los que están en las tinieblas, manifiestense Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos Tendrán sus pastizales hasta las cumbres desiertas No tendrán hambre ni sufrirán sed El viento ardiente y el sol no los dañarán Porque el que se compadece de ellos los guiará Y los llevará hasta las vertientes de agua De todas mis montañas yo haré un camino Y mis senderos serán nivelados Sí, vienen de lejos unos del norte y del oeste Otros del país de Sinim griten de alegría Cielos, regocíjate tierra Montañas, prorrumpan en gritos de alegría Porque el Señor consuela su pueblo y se compadece de sus pobres Sion decía El Señor me abandonó Mi Señor se ha olvidado de mí Se olvida una madre de su criatura No se compadece del hijo de sus entrañas Pero aunque ella se olvide Yo no te olvidaré Palabra de Dios El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es bondadoso y compasivo Lento para enojarse y de gran misericordia El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es fiel en todas sus palabras Y bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que caen Y endereza a los que están encorvados El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es justo en todos sus caminos Y bondadoso en todas sus acciones Está cerca de aquellos que lo invocan De aquellos que lo invocan de verdad El Señor es bondadoso y compasivo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí No morirá jamás El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Jesús dijo a los judíos Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo Porque no solo violaba el sábado Sino que se hacía igual a Dios Llamándolo su propio padre Entonces Jesús tomó la palabra diciendo Les aseguro que el hijo no puede hacer nada por sí mismo Sino solamente lo que ve hacer al padre Lo que hace el padre lo hace igualmente el hijo Porque el padre ama al hijo Y le muestra todo lo que hace Y le mostrará obras más grandes aún Para que ustedes queden maravillados Así como el padre resucita a los muertos Y les da vida Del mismo modo el hijo que da vida al que él quiere Porque el padre no juzga a nadie Él ha puesto todo juicio en manos de su hijo Para que todos honren al hijo como honran al padre El que no honra al hijo o no honra al padre que lo envió Les aseguro que el que escucha mis palabras Y cree en aquel que me ha enviado Tiene vida eterna Y no está sometido al juicio Sino que ha pasado de la muerte a la vida Les aseguro que la hora se acerca Y ya ha llegado en que los muertos Oirán la voz del hijo de Dios Y los que la oigan vivirán Así como el padre tiene la vida en sí mismo Del mismo modo ha concedido a su hijo Tener la vida en sí mismo Y le dio autoridad para juzgar Porque él es el hijo del hombre No se asombren Se acerca la hora En que todos los que están en las tumbas Oirán su voz y saldrán de ellas Los que hayan hecho el bien Resucitarán para la vida Los que hayan hecho el mal Resucitarán para el juicio Nada puedo hacer por mí mismo Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo Y mi juicio es justo Porque lo que yo busco No es hacer mi voluntad Sino la de aquel que me envió Palabra del Señor En el Evangelio Vemos que Jesús es criticado Porque él cura en sábado Libera de demonios Dios cuida la fragilidad de la gente Y le devuelve la salud Y como el sábado era el día de descanso Porque Dios había terminado ahí la creación Había que dedicar ese día de modo especial A descansar A rezar A centrar el día en Dios Como hacemos nosotros los cristianos El día domingo En que celebramos la resurrección Y la vida de Jesús Es un día especial Para Dios Para la familia Para el descanso Entonces Se acusaba a Jesús De que él no respetaba el sábado Pero Jesús dice Mi Padre siempre trabaja Y por eso yo también trabajo ¿Cuál es la obra de Dios? Es tener misericordia Para con el mundo Misericordia para cada uno de nosotros Y Jesús No se toma tiempo No difiere Cuando se trata De revelar De mostrar De dar a conocer La misericordia del Padre Especialmente Con los más frágiles Con los que necesitan ser liberados De ataduras Con los que necesitan ser sanados Por eso el Evangelio de hoy Nos revela esa íntima comunión Entre Jesús Y su Padre Entre el Padre Y Jesús En el Evangelio de San Juan Jesús va a decir Quien me ve a mí Ve al Padre Jesucristo es la misericordia del Padre Entre nosotros Y esa misericordia del Padre Entre nosotros Se revela De modo especial En el misterio de la Pascua Que nos estamos preparando A celebrar Vamos a Redescubrir Que Jesús Nos amó Y nos salvó Y eso es lo esencial Que nosotros Los cristianos Tenemos que escuchar Que Jesús Nos amó Y nos salvó Y también Es lo que tenemos Que compartir Con las hermanas Y con los hermanos Es el anuncio Que tenemos que hacer Siempre Con tonada de misericordia Con cercanía De misericordia Diciendo a las hermanas Y hermanos Dios te ama Y no te abandona Y como eso Lo pueden sentir Con nuestra cercanía Haciendo Algo De lo que hace Jesús De lo que nos muestra Jesús En su Evangelio Hoy De modo especial En esta misa Y a lo largo del día Rezamos De modo especial Por el Papa Francisco Él hace 11 años Fue elegido Para ser sucesor De Pedro Para guiar Y conducir A la Iglesia Y para invitarla A anunciar La alegría Del Evangelio El documento Programático De su pontificado Es Evangelii Gaudium Precisamente La alegría Del Evangelio Y centra Ese anuncio Sobre todo En este Querigma En este Dios Que nos ama Y que nos salva Francisco va a decir Algo así En esta exhortación Jesucristo te ama Dio su vida Por vos Derramó su sangre Por vos Pero está vivo Camina a tu lado Para sanarte Para liberarte Para darte paz Necesitamos Escuchar ese anuncio Y también Necesitamos Anunciar A nuestra ciudad A nuestro país A nuestro mundo La alegría Del Evangelio Rezamos De modo especial Por Francisco Es el mejor regalo Que le podemos hacer Que así sea Amén Gracias por ver el video 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 Este es el misterio de la fe Gracias por ver el video 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 Oremos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video